Encima tenéis gente que no, que queréis que os penalice. Ahora mismo, antes de haber tenido ventaja a ellos, me ha dicho este del centro que no ha habido como se llama, Dani, que es que no se habían enterado. Ahora lo que tenemos que hacer es subir y volver a bajar cuando yo diga ya. Pero, la vuelta es que vosotros, para que haya ventaja, vosotros tenéis que comeros todos juntos el grupo B, en este banco, solo el banco. ¿Y ordenados? ¿Ordenados? ¿Ordenados? ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Detrás se viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ama vez! ¡Ama vez! ¡Ama vez! Mira, cada uno utiliza su medio. Por ejemplo, ellos, cuando son más delgados, entonces lo que pueden hacer es que son más delgados y se quieren mucho, entonces se rellenan y caben todos los delgados. Pero si vosotros de ellos, que sois tan fuertes, que así no hay fuerzas, que son tan fuertes como vosotros, pero os gusta trabajo, o sea, que es de ancho, os veis a uno, os veis por ancho. Podéis, podéis, podéis ver los vídeos de otro año, como ahí varió, no cambia. No, 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 no. No, 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 no a ordenarse solamente en ese banco y todos vosotros en el otro banco para que haya igualdad y vamos a constabilizar que habría acabado cuando esté encima del banco pero solamente a patacón ¿vale? dentro de un banco dentro de un banco todos a patacón si, en la misma orden a patacón a patacón puede ser también a patacón puede ser también que uno se ha perdido el banco y el otro se ha apoyado la mano o por ejemplo o por ejemplo que alguien alguien dice yo me quedo como si fuese a patacón pero no es o sea, yo con las dos piernas en el suelo y sostengo a un compañero o así en fin eso vale a hacer ¿vale? o sea quien uno está apoyando la dos piernas en el otro ¿vale? es para que tengáis opciones ¿preparados? todos a patacón ahora mismo vamos a patacón preparados preparados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!